El acuerdo histórico alcanzado sobre justicia entre el gobierno colombiano y las FARC necesita ser precisado. Al menos eso es lo que considera el jefe negociador colombiano, quien asegura que el texto tiene ambigüedades. En algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado. Es importante esa precisión. A juicio del gobierno, por lo tanto, el grupo jurídico debe terminar su tarea a la mayor brevedad posible. El gobierno colombiano y FARC retomaron este viernes las negociaciones de paz con agrias disputas sobre los alcances de este pacto que constituyó elogios de la comunidad internacional. La justicia es el asunto más complejo de la agenda de paz y de la calle afirma que los abogados de ambas partes deben reunirse nuevamente para terminar asuntos pendientes.